Nuevo bloque de Baila Corda, Baila la Provincia en la tele. Estamos en momento de votación. 24 puntos para el equipo número 47 hasta el momento en la corio de boxeadores. Vamos a ver el voto de Janina Colomé. Hola chicos, me gustó mucho la propuesta. No me gustó la música, me pareció fuerte y un poco agresiva. Y estaban pasados un poquito de energía. 8 puntos señores, 32 puntos hasta el momento, todos 8. Primera vez que vemos en el certamen una sucesión de números idénticos. Un capicúa de derecha, izquierda, izquierda, derecha. Son todos 8. 32 puntos le marca el jurado a este equipo hasta el momento. Baila espacio tu mensaje con el número 47 del 19 y 19. A ver cómo lo vio Fabio La Mole Mole que le puede dar 5 puntos extras. Yo, la verdad, en esta la voy a corregir a Janina. Siempre le doy la razón, en esta no se le voy a dar la razón. Está muy bien. Porque es fuerte la música porque te está transmitiendo que es sobre el tema del boxeo. Es continuamente pelea. Entonces por eso es la música que es fuerte y agresiva. Y el voto de La Mole es un me gusta, señores. 5 puntos extras, 37 puntos en total para el equipo número 47. Felicitaciones, chicas, de verdad. Gracias, maestro. Total. Ojalá nos veamos en la final de Baila Cordo. Baila espacio tu mensaje con el número 47 al 19, 19. 37 puntos acumulan acorde a la votación del jurado hasta el momento. Ahora sí, tengo un pequeño consejo para darte. Prestá mucha atención porque esto es lo que te queremos dar. Mirá. Beauty Face Max es el primer equipo de radiofrecuencia facial 100% portátil del mercado. Especial para tratamientos domiciliarios. Ideal para arrugas, líneas de expresión, secuelas de acné y cicatrices. Y atento porque pesa tan solo 150 gramos. Es totalmente portátil y cabe hasta en la palma de tu mano. Realmente es increíble. Pero mucho más increíble es lo que tengo para contarte porque durante todo este mes podés conseguir el Beauty Face Max por tan solo 2.690 pesos. Así como lo estás escuchando, 2.690 pesos. El primer y único equipo de radiofrecuencia facial 100% portátil del mercado. ¿Cómo tenés que hacer para llevártelo con esta gran promoción? Es muy simple. Enviás un mensaje de texto o WhatsApp con la palabra SUAVEL al 351 20 34 088 y te vas a llevar el Beauty Face Max por tan solo 2.690 pesos. Así como lo estás escuchando. Ya lo sabés, SUAVEL es tecnología que toca tu piel. Ahí está señores, muchísimas gracias. Ahora sí, ahora sí, momento hermoso para el jurado porque es el momento en el que le presentamos nuestro homenaje del día que es el plato, ¿viste? El plato del día de la gente de Celia. Nosotros homenajeamos a este jurado hermoso dándole buena comida como ellos se merecen porque viste que es lindo comer, es lindo comer. Romina, vos por ejemplo te mantenés así, espléndida y demás. ¿Pero sos de buen comer o te cuidás mucho? No, en realidad no como mucha cantidad, pero sí como cosas ricas. Pero sí te gusta comer cosas ricas. Coqui, vos sos de cuidarte mucho con las comidas. Para nada. No, 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 una bestia como como. Por eso me pongo esto sueltito. Ustedes se ríen, ¿no? Pero bueno, bueno, Coqui te espléndia, Romina, las mujeres son hermosas. La mole, mole, es el único ese jurado que se cuida de verdad las comidas. ¿O no mole? ¿Yo? Vos en la noche ya no comés, me contabas. Bueno, sí, bueno. ¿Para qué? ¿Para verte más flaco o no? ¿O no que estás más flaco? No es por ver más flaco. ¿Sabés lo que me pasa yo? ¿Qué te pasa? Sí. Que cuando como bien, viene a las 12. Y como no hago ni poste en todo el día, no tengo hambre a la noche. Ja, por eso es. Por eso es. No gastás energía. ¿Han de comer? ¿De dónde? Si estoy todo el día en el pelo. A mí me llegó el rumor de que la negra te puso los puntos. Nah. ¿Qué te dijo? Flaco, o bajá esa panza o yo me voy. No, 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 no. No es verdad porque si no como las 12 es como bien de la noche. O sea que te alimentan una vez el día. Pero como una comida que haga yo bien comida. Ya tirás. Ya tirás. Eso es como que alimentás como los camellos que acumulan y... A la noche me tomo unos matecitos. Tampoco no me compare con un camello, pero bueno. Sí, tomo unos matecitos tranquilos. Macitos de agua. Gracias, amigo, gracias. De nada, bueno, yo te quiero. Yo también te quiero. Perdón, ya que estás tan lindo, ¿a quién le tenés que agradecer ese mensaje? A mi amigo Corujo. Qué grande. En donde vestirse no es su lujo. Sí, señores, me encantó. Perdón, tiene que agradecer a ustedes también, ¿no? Silvia, ¿usted tiene que agradecer su vestuario? Sí, a la Boutique Nancy de Galería Libertad. Hermosa, Silvia, como siempre estás divina. Y Coqui Ramírez tiene que agradecer. Hoy se vino Rosita Bebé, me encanta. Dani de Pura. ¿Hoy otra vez Pura? De Nebraja, Nebraja que hace estos colares. Bien, Pura y la gente de Nebraja. Estás hermosa, Coqui. Gracias. De verdad, la verdad, impecable el jurado. Ahora sí, adelante la gente de Celia. Le vamos a presentar nuestro plato del día a la gente del jurado. Y para Néstor Ochoa, nuestro chef profesional aquí encargado. Papito, qué pinta que tiene esto, ¿eh? ¿Te gusta? Me encantó. Por lo menos de vista se ve impresionante. Bueno, me alegro. Contame un poco, ¿de qué se trata? Acá traje una trucha marinada, sí, un pescado. ¿Está bien? ¿Qué lo parió? Trucha marinada. Cambiamos un poquito la dieta. Mirá, Romina, Propato y Coqui están levantando la mano en Mano Poder. Y de arriba me dicen los de técnica también. No, muchachos, ustedes conformen así con el sándwich. ¿Qué quieren trucha marinada? A ver, contame un poco, ¿qué lleva? Bien, la trucha marinada lleva un poquito de salsa de soja y achito balsámico y jengibre. Y después tiene una pimienta de, perdón, una mayonesa de morrón, una ensalada de rúcula con huevos de codorniz y queso de cabra. Otra vez los huevitos de codorniz que están espectaculares, ¿eh? Me gusta. ¿Tienen el mismo gusto con huevo tradicional? Sí. Mole vos que sos de comer mucho huevo. ¿Es lo mismo huevo de codorniz que huevo...? No, es distinto. Ah, es distinto. ¿Y qué más rico? A mí me gusta más el huevo de gallina. Me gusta más el de gallina que el de gallina. Bueno, me encantó, Néstor, espectacular, ¿eh? Me alegro, me alegro que les guste. Gracias, ¿eh? Gracias a la gente de Celia. Un saludo enorme para todos los chefs y a todo ese equipo de trabajo maravilloso que tenés ahí. Ahí va para el camarín. Quédense tranquilas, que ya lo tienen con ustedes. Señores, me tengo que ir a una pausa. La última del día. Quédate ahí, no te muevas, que ya venimos para el cierre. Baila Córdoba en la tele. La provincia en movimiento desde el Teatro Luxor, aquí en Villa Carlos Paz. No te muevas, corte chiquitito y ya venimos. Dale.